¿Qué tal? Esto es Locoment y en esta ocasión quiero hablar de la guerra de Vietnam. Fue una lucha armada que se llevó a cabo en ese país asiático entre 1964 y 1973. Intervinieron los Estados Unidos, Vietnam del Sur, del Norte y la Unión Soviética de manera indirecta, todo como parte de lo que se conoció como la Guerra Fría. El antecedente directo de esto se encuentra en el conflicto acaecido en esa región entre 1946 y 1954, como parte de la Guerra de Indochina, una batalla librada entre Francia y el grupo comunista Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh. En la conferencia de Genoa, realizada en 1954, se definió la separación de Indochina en Lao, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Camboya. El norte de Vietnam se declaró comunista y mantuvo relaciones con la Unión Soviética y la República Popular de China. Estados Unidos ayudó a Vietnam del Sur en su causa independentista, con la intención de fortalecer una nación no comunista que le serviría como bastión de la libertad en el sureste asiático, o por lo menos como ellos la entendían. Un grupo comunista, a través de un comando armado conocido como Viet Cong, inició una guerrilla al sur de Vietnam en 1957. Pretendían derrocar el gobierno y la reunificación de Vietnam. Hubieron el respaldo de Vietnam del Norte a través de tropas y armamento. Los presidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y John Kennedy vieron el asunto como una amenaza de alcances globales. Ellos pensaban que el Viet Cong tomaría el sur de Vietnam, el sureste de Asia, seguiría por Oceanía y las islas del Pacífico hasta llegar a Estados Unidos. Lo veían como una gran amenaza. Ante tal situación, el gobierno estadounidense decidió brindar el apoyo necesario para evitar que la hipotética invasión se hiciera realidad. Fue así como llegaron consejeros norteamericanos y equipo militar a territorio subvietnamita. Estados Unidos tenía un plan definido para contrarrestar el poderío del Viet Cong, que Noam Chomsky describe muy bien. También tenemos una teoría de pacificación que se desarrolla en tres fases. Eliminación del Viet Cong mediante operaciones de búsqueda y destrucción, protección y control de la población y sus recursos por la policía y fuerzas militares, y adiestramiento y entrega de armas a los campesinos para que sean ellos quienes defiendan sus propias comunidades. Esto lo dice en la objetividad del pensamiento liberal. Maxwell Taylor, asesor de asuntos militares durante el gobierno de Kennedy, llamó a la de Vietnam como una guerra especial, entre comillas. Una de las tres formas de combate que, según él, Estados Unidos podría enfrentar en aquel entonces si se diera el caso. Las otras dos eran una guerra local o limitada, una guerrilla y una posible disputa nuclear mundial. La guerra especial no incluía la participación directa de tropas estadounidenses en el campo de batalla, pero en cambio el tío Sam enviaba apoyo monetario a los grupos armados de Vietnam del Sur, además de otorgarles asesoría en estrategia y táctica, adiestramiento militar y, por supuesto, armamento. La guerra especial era un experimento del país más poderoso del mundo dentro de su proyecto imperialista y no tanto un gesto solidario, ya que la generosidad nunca ha sido un bien escaso entre las potencias volcadas en la tarea de extender su hegemonía en el mundo. Estados Unidos tardó, por eso, algunos años en intervenir. Esta llegaría hasta 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson ordenó un bombardeo sobre Vietnam del Norte. Posteriormente, tropas estadounidenses fueron enviadas a combatir en el sur de Vietnam y, eventualmente, llegarían a formar un ejército de más de 500.000 hombres. Johnson propuso invadir el territorio vietnamita por aire y tierra, buscando la pronta rendición del enemigo. Esta estrategia no solo no detuvo a las tropas norvietnamitas, sino que, por el contrario, les dio mayor determinación en su afán por infiltrarse hacia el sur. Durante esta etapa, China y la Unión Soviética seguían apoyando materialmente a Vietnam del Norte, aunque sin involucrarse directamente en el conflicto armado. La guerra derivó en una problemática de enormes proporciones. No obstante, las pérdidas humanas y económicas no impidieron que Estados Unidos continuara peleando. La opinión pública en Estados Unidos estaba dividida. Y en 1968 se propagaba la noticia de que la lucha iba por buen camino para tratar de que el pueblo norteamericano recuperara la confianza en que la guerra podría ganarse. El gobierno de Johnson inició entonces negociaciones buscando el fin de la guerra. Esas diligencias comenzaron en París en mayo de 1968, pero no fue sino hasta el segundo periodo de Richard Nixon en enero de 1973, cuando se ordenó el cese al fuego. Estados Unidos gastó billones de dólares en Vietnam. Alrededor de 58 mil personas perdieron la vida, según cifras oficiales, y hubo más de 150 mil heridos. La guerra representó un fracaso en la batalla anticomunista, y dicha experiencia consiguió que Estados Unidos se mantuviera temporalmente alejado de disputas en el extranjero por el temor latente de que hubiera otro Vietnam. Más información en el libro de Wilfred Burchett llamado La guerra de Vietnam, publicado por Ediciones ERA en México, año 1966, y The A to Sea of the Cold War de Joseph Smith y Simon Davis, publicado por Skechor Press en 2005. Muchas gracias y hasta pronto.